¿Qué es la ciencia como calamidad? Yo regalaría mi anteúltimo libro que se llama La ciencia como calamidad porque yo sostengo que la peor desgracia que enfrenta la humanidad en este momento es que la ciencia moderna ha partido la humanidad en un 10% que tiene ciencia y en un 90% que es el tercer mundo donde estamos nosotros. Gracias por ver el video.